Tras no comparecer en dos ocasiones, la presidencia de una comisión parlamentaria que investiga operaciones sospechosas con criptomonedas en Brasil ordenó que la policía lleve al exjugador de fútbol Ronaldinho Gaucho a declarar. La comisión, que busca indicios de gestión fraudulenta en operaciones con monedas digitales, había citado dos veces al exfutbolista del PSG Barcelona y Milan para dar explicaciones. Sin embargo, Diño justificó su ausencia por problemas con los vuelos para viajar hasta la capital brasileña, motivo que no fue aceptado por los congresistas. La presidencia de esta comisión parlamentaria de investigación informó que el martes no compareció y que retrasaron la fecha bajo la advertencia de que una nueva ausencia provocaría una petición de conducción coercitiva, una figura jurídica a la que recurren las autoridades para obligar a un testigo o investigado a declarar sobre un determinado caso. No obstante, los abogados de Ronaldinho podrían recurrir tal decisión en la justicia brasileña una vez que la Corte Suprema declaró inconstitucional esa herramienta en 2018. El exjugador brasileño es sospechoso de haber participado en una estafa que se le atribuye a la empresa 18K Ronaldinho, que ofrecía falsas ganancias superiores del 2% diario a quienes invirtieran un mínimo de 30 dólares en monedas virtuales.